Es un abrazo muy bonito. Bueno, claro que sí, normal, ¿no? Hacía un montón de años que no nos veíamos y por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar ahora mismo le daré otro, claro. Pero siempre es fácil con un ex mantener la buena amistad. Hombre, si después de 15 años la rencillan, no sé. No, ya no, además que no tengo que guardarle rencor por nada, en absoluto, nada. Oye, pues otra de los titulares es que él te ha vuelto a seguir o te ha empezado a seguir en redes y que a lo mejor había ahí un rencor. Oh, por Dios. Es muy enrevesado todo. Es muy enrevesado todo, como tú has dicho, nada, nada. ¿No quedan cenizas o no? ¿Apagadas? No, no, y que eres mi amigo y ya está, ¿no? Y oye, nos encontramos en el partido de Joaquín que además tengo que decir que fue un día precioso, súper emotivo para todos los que queremos a Joaquín y la verdad es que fue muy bonito. Él estaba allí, yo estaba allí. Evidentemente no nos vamos a... Pues claro que nos abrazamos y claro que hablamos. Es que queremos que vuelva a la hora a tu vida, Eva. ¿En qué momento te encuentras ahora? Yo estoy muy tranquila, estoy muy feliz, estoy con mi niño, con mi trabajo y muy bien, muy tranquila y muy feliz, la verdad. ¿Pero hay ganas de enamorarte, me refiero? Nunca me estoy cerrada al amor, evidentemente, no. Oye, si llega, llega, pero no es una prioridad que yo vaya buscando con un cartel en la... Oye, estoy soltera, por favor. No, ni muchísimo menos, no, no, no. Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo.